Música Invito a todos los jóvenes que se sienten tristos, solos, decaídos, que se sienten que no pueden más, que la vida los olvidó, que están solos, les quiero decir que no, que eso es mentira, no es así. Ustedes tienen una persona que los ama, que tienen una persona que sí está pendiente de ustedes, que está al lado de ustedes. Tienen un ser supremo y maravilloso que sí es Dios. Y cuando tú recibes a Dios en tu corazón y cuando lo sientes y cuando tienes esa relación con Él, creo que uno es capaz de todo, porque sin Él uno sí lo puede vivir. Creo que lo demás es supervivencia, pero Dios hace que todo eso sea perfecto, maravilloso y llevadero. Así que los invito a que conozcan y se relacionen con el más maravilloso ser que es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Gracias. 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 Gracias.